Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean domingo como cada, bienvenido a una nueva edición de historias innecesarias. ¿Cómo les va? La historia innecesaria de hoy no es una sola historia, sino un recorrido por varias historias pero que tienen algo en común. En primer lugar vamos a hablar de cuando el fanatismo religioso empieza a ser un arma de doble filo y hasta incluso un peligro para la salud. En segundo lugar vamos a ver quiénes se aprovechan de ese fanatismo, de esa fe para sacar un provecho, sobre todo en un momento tan delicado como el que estamos viviendo. Y en tercer lugar vamos a hablar sobre una de las instituciones, aunque yo diría secta pero menos mal que no dije secta, más grandes que hay y que se benefician de todo lo que está pasando y encima amparados por un gobierno, una especie de mezcla entre las dos cosas que mencioné anteriormente. Así que hermano, hermana, amiga, amiga, vos se despreocúpese que aquí en la iglesia de las historia innecesariesca vamos a cuidarlo y protegerlo, si nos da el dinero suficiente por supuesto. Empecemos. Antes de adentrarnos en la historia voy a abrir el paraguas porque ya me imagino los comentarios que habrá. A lo largo del video hablo de casos en específico y no estoy metiendo a todas las religiones, iglesias o creencias en una misma bolsa. Sé que hay muchas instituciones religiosas que velan por el bienestar de sus fieles. Ahora sí, la fe es algo que ayuda a mucha gente, en muchos planos de la vida. Pero ¿qué pasa cuando esa fe o esa creencia comienza a chocar de manera directa con el mundo en el que vivimos? Quizás el ejemplo que primero se nos viene a la mente es el caso de los testigos de Jehová, que por su religión rechazan absolutamente las transfusiones de sangre, una prohibición basada en pasajes bíblicos. Hay una innumerable cantidad de noticias de gente que opta por morir antes que recibir la transfusión por sus creencias. Y actualmente también estamos viendo cosas muy similares. Israel es uno de los países que más se está haciendo por combatir el COVID-19, pero hay algunos barrios ultraortodoxos donde las cosas se están complicando un poco. Por ejemplo, en Mea Sharim, uno de los barrios más religiosos del país, donde viven solamente religiosos ortodoxos, siguen abriendo escuelas, no cumplen las restricciones y continúan celebrando matrimonios y funerales masivos. Incluso hasta agreden a los médicos que van a hacer test. Eso, sumado a que normalmente viven familias muy numerosas en casas pequeñas y que no usan mucha tecnología, hace que se contagien fácilmente y que no estén al tanto de la peligrosidad de esta enfermedad. Y eso se ve en los resultados. La mitad de los hospitalizados en Israel por coronavirus son ultraortodoxos. Pero la principal razón por la cual no se cuidan es por algo que se repiten prácticamente todas las religiones, sea cual sea. Tienen la certeza de que Dios los va a salvar de la enfermedad. No importa qué Dios y no importa qué religión, muchos de los fanáticos religiosos están seguros de eso y no toman los recaudos necesarios porque, y cito textualmente, su fe los va a salvar. Por ejemplo, en el Líbano un pastor decidió bendecir a toda la ciudad desde un avión. Cuando le preguntaron si tenía barbijo y gel antibacterial, él contestó, no, porque Jesús es mi protección. Él es mi antibacterial. ¿Y qué pasa si sumamos a esa gente con mucha fe y con esa creencia de que Dios los va a salvar de una enfermedad con algún pastor o referente con ganas de tener plata? Pasan cosas como lo que está pasando en Estados Unidos. Si bien ni siquiera el mismísimo Donald Trump se está tomando en serio todo el tema del coronavirus, Hay gobernadores de algunos estados que sí están tomando medidas, y por eso la mayoría de las iglesias en Estados Unidos cambiaron sus servicios para cumplir con la cuarentena. Pero el pastor Tony Spell hizo absolutamente todo lo contrario. Juntó a 1.800 fieles en Luisiana mientras gritaba que Jesús iba a acabar con la pandemia. Como fruto de su misa sanadora, hubo 34 infectados conocidos hasta el momento y una mujer muerta. Todo eso por asistir a una sola misa. Tony Spell terminó detenido. En Pensilvania pasó algo similar. Unas 200 personas asistieron a una misa del pastor Tom Walters, a quien le pintó la del conspiranoico y dijo que la reacción del país al COVID-19 puede ser un ataque directo a la iglesia. Mientras daba la misa, según sus propias palabras, curó a los posibles enfermos de coronavirus que hayan asistido. Es decir, él mismo estaba seguro de que había gente enferma entre los asistentes, contagiando a otras personas. En Cincinnati, lo mismo. Una iglesia hizo dos misas con una enorme participación del público. Todos parados unos frente a otros y compartiendo los mismos micrófonos. En Nueva York, lo mismo. La iglesia de Buffalo organizó una misa siendo que en ese momento Nueva York ya era el epicentro de la pandemia en Estados Unidos. Irónicamente, esta misa se hizo para alejar a los espíritus y a los virus. A cada fiel que entraba, se lo rociaba con agua bendita y el pastor dijo que confiaban en Dios y que por eso sentían que estaban cubiertos y protegidos por él. Y si de estafadores hablamos, no podemos no nombrar al telepredicador Kenneth Copeland. En caso de que no sepas, en Estados Unidos pisan muy fuerte los televangelistas. Prácticamente, predicadores evangélicos que a través de programas de televisión difunden mensajes religiosos y venden objetos, abro comillas, benditos. Y lo que Kenneth Copeland está haciendo es curar a las personas de coronavirus a través de la televisión. Literalmente, le pidió a la gente que toque la pantalla, así los curaba o los protegía. Y eso es un peligro, porque la gente realmente puede creer que están protegidos del coronavirus y salir a la calle sin tomar ningún recaudo. Al momento de la grabación de este video, en Estados Unidos ya hay unas 7.000 muertes. Y desde que guioné este video, hace ya un par de días, tuve que modificar ese número 4 veces. Había empezado en 4.500. Si de nuestro país hablamos, en Salta, el 2 de abril, es decir, con la cuarentena nacional obligatoria ya en marcha, una iglesia evangélica organizó una reunión masiva. Los vecinos lo denunciaron, pero para cuando la policía llegó, la reunión ya había finalizado. Y si de aprovecharse de la fe de la gente hablamos, no podemos no nombrar al Pastor Jiménez, que quería vender unos frascos con alcohol en gel a mil pesos argentinos. Si bien él se justificó diciendo que el alcohol en gel estaba preparado con nardo puro y que eso era lo que hacía que sea caro, eso no justifica estar aprovechándose del miedo y de la fe de la gente. En nuestro país y en muchos otros, muchas iglesias, principalmente las evangélicas, al no poder organizar las misas, optaron por digitalizar el diezmo, ya que ahora Dios también tiene postnet y acepta mercado pago. Pero ya vamos a hablar de eso del diezmo y las ofrendas más adelante. El pastor evangélico José Luis Sinali dijo que El coronavirus es la consecuencia de nuestra manera descarada de tratar a Dios y que la solución a todo esto no son vacunas ni respiradores, sino tener fe en Dios y que todo esto se originó por alejarnos de Dios. El mundo anda detrás de una vacuna que ya existe. La solución para esta pandemia no es una vacuna, no son más respiradores. La solución es volverse a Dios. La raíz de lo que está sucediendo es espiritual, el hombre se alejó de Dios, entonces la respuesta a la solución también es espiritual, volvernos a Dios. También dijo en un libro de su autoría que es difícil saber quién es homosexual, ya que se comportan como cualquier persona. Pero bueno, su homofobia y que tanto él como su mujer, teniendo esos ideales, den cursos de educación sexual que salen casi 3.000 pesos, ya es otro tema. El punto es, esa creencia de que todo esto es solo un tema espiritual y no un tema de salud, es un peligro. Y más peligroso aún es que haya gente dando ese mensaje. Y eso nos lleva al siguiente punto. Y para eso nos trasladamos a Brasil. Si lo de Donald Trump te parece medio inconsciente, lo de Bolsonaro es aún peor. Bolsonaro dijo, y cito, que el brasileño no se contagia de coronavirus porque bucean alcantarillas y no le pasa nada. Además, dijo que el coronavirus es una gripecita y que el poder destructivo del virus está exagerado. Cuando el Ministerio de Salud de Brasil insistió sobre la importancia de hacer cuarentena, Bolsonaro insistió en que todos los menores de 40 años no hagan cuarentena y salgan a trabajar. En mi caso particular, por mi histórico de atleta, caso fuese contaminado por el virus, no necesitaría me preocupar. Nada sentiría o sería cuando mucho acometido de una gripezinha o resfriadinho. Además, decretó que los servicios religiosos son esenciales y que deben seguir abiertos, al igual que las loterías. Y hay que tener unas cositas en cuenta. Jair Mesías Bolsonaro se fue a bautizar como Mesías al río Jordán. Bautizarte en el río Jordán como Mesías es lo que supuestamente hizo Jesucristo. Literalmente, Bolsonaro se está comparando con Dios. Por otro lado, en toda Latinoamérica, para decirlo en forma simple, la religión evangélica va teniendo cada vez más suscriptores que las otras, sobre todo en este último tiempo. La gran mayoría se pasa del catolicismo. En primer lugar porque las iglesias evangélicas tienen una propaganda abismal. Y en segundo lugar porque el catolicismo anda teniendo algunos que otros problemitas, como por ejemplo, encubrir cientos de casos de pedofilia. Se calcula que en 12 años, al menos en Brasil, la población de evangélicos superará a la de los católicos. El 19% de los habitantes de todo el continente forma parte de la religión evangélica. Y eso generó muchas instituciones sectas como los pentecostales. Y la más importante es la Iglesia Universal del Reino de Dios, también conocida como Pare de Sufrir. Aunque esa sería definida como neopentecostal. Bolsonaro, justamente, es evangélico. En Brasil, el 31% de la población forma parte de este credo. Por lo tanto, es bastante rentable políticamente hablando. Además, Bolsonaro tiene una muy buena relación con el fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Pare de Sufrir fue fundada por Edir Macedo, uno de los hombres más poderosos de Brasil y es el pastor más rico del mundo. Recibió, solo en 2017, más de 1.200 millones de dólares en negocios y diezmo. Ya que todos sus sermones empiezan con un pequeño lavado de cerebro, donde convenza a sus fieles de que donen el 10% de sus ingresos a la Iglesia. Insisto, ya vamos a hablar de eso más adelante. Pare de Sufrir es dueña de un banco, diarios, canales de televisión, y además tienen varios diputados en el gobierno. Y por eso pisa tan fuerte. Tienen presencia en 180 países y unos 8 millones de seguidores. A pesar de un sinfín de recomendaciones de los organismos de salud brasileños sobre evitar multitudes de personas, las iglesias evangélicas permanecen abiertas y dando servicios. Cabe destacar que estos templos tienen capacidad para un promedio de 10.000 personas, y algunos, incluso más. Como dije, siguen abiertas ya que Bolsonaro modificó un decreto donde estas actividades y las loterías son esenciales. Sí, porque ir a jugar a la lotería o que un pastor te toque la cabeza es tan importante como ir a atenderte a un hospital. En Sao Paulo, la ciudad más afectada por toda la pandemia, la justicia había prohibido la realización de actos religiosos que involucren a reuniones de creyentes. Pero días después, el presidente de la corte de justicia de esa ciudad tuvo que revocar el mandato por presiones del ayuntamiento y del gobierno estatal. En la misma ciudad se decretó la suspensión de cualquier evento que junte a más de 500 personas. Pero al otro día, el templo de Salomón, que tiene capacidad para 10.000 personas, estaba lleno. El pastor y líder de la Asamblea Pentecostal de la Victoria de Dios en Cristo, Silas Malafaya, un gran amigo de Bolsonaro, declaró que no va a cerrar sus iglesias a menos que lo ordene un tribunal. Incluso criticó a los pastores que cerraron sus iglesias por la pandemia y le dijo a sus fieles que no tengan miedo. Otros pastores declararon que cualquier persona que tenga fe en Dios está protegida. Edir Macedo, de quien hablamos anteriormente, dijo que la iglesia va a estar abierta en todos los horarios para que puedan ingresar, decir sus oraciones, ir al altar y dar su ofrenda y su diezmo. También dijo que el coronavirus solamente afecta a quienes no tienen fe. Además, declaró esta maravilla en una entrevista. La plaga no es el coronavirus, es la coronaduda. Y para poder enfrentar el coronavirus, debes tener el antídoto que se llama Corona-fe. Según él, la Corona-fe es la confianza de que Dios está con vos y que nunca te va a fallar. Por supuesto, también dijo que el coronavirus es una estrategia de Satanás y de los medios de comunicación para inducir el pánico en la gente. A los días, la Iglesia Universal comunicó algunas medidas de seguridad. Al entrar a la iglesia, te dan alcohol en gel y recomiendan que te sientes a una silla de por medio de las otras personas. La solución perfecta. Igualmente, a pesar de ese comunicado, todo siguió exactamente igual. Y el portavoz de uno de los templos dijo, Dios pondrá las manos sobre nuestro Brasil. Y eso fue todo. Y ya que estamos hablando de la Iglesia Universal, Cabe destacar que en el año 2011, Macedo fue denunciado por lavado de dinero. Supuestamente, blanquearon unos 235 millones de dólares en donaciones, cosa que demuestra el tamaño de este culto. La Iglesia pedía esas donaciones diciendo que el socorro espiritual y económico solo lo alcanzarían aquellos que se sacrificaran económicamente por la Iglesia. Y ahora es cuando hablamos de los diezmos. Técnicamente, la Iglesia Universal y la gran mayoría de las iglesias evangélicas se identifican con la teología de la prosperidad. Según esa doctrina, el bienestar financiero se atribuye a la voluntad de Dios. Supuestamente vas a aumentar tu riqueza material si donas a causas religiosas. Esas ofrendas son las que sostienen a la Iglesia. Obviamente son llamadas ofrendas a Dios. Aunque lisa y llanamente son ofrendas al bolsillo del pastor. Sin embargo, obviamente, estas denuncias a Edir Macedo jamás prosperan. Y menos en estos momentos donde Bolsonaro es presidente. Los dirigentes de la Iglesia Universal siempre intentaron tener buenas relaciones con los gobiernos. Sean de la posición que sean. De derecha o de izquierda. Además, como son cultos tan masivos, en época de elecciones todos los políticos se acercan a las iglesias en búsqueda del voto de los fieles. Hoy en día no le cuesta mucho a la Iglesia eso de tener una buena relación con el gobierno. Ya que el gobierno de Bolsonaro tiene un lineamiento muy acorde al de la Iglesia Universal. Y eso es un peligro. Porque nunca pasa nada bueno cuando un ultraconservador se cree Dios y lidera un país. Y tenemos el ejemplo de Ríos Mot. Que dijo que Dios le encargó salvar al país con una Biblia y un arma en la mano. Y así daba inicio a la dictadura en Guatemala. Lo cierto es que los pastores evangélicos aportan y mucho a la política. Y eso no pasa solo en Brasil. Pasa en todos lados. Pero no todas son malas noticias. A pesar de todo lo que acabas de escuchar, hay instituciones que sí tomaron medidas. En Israel, por ejemplo, el Muro de los Lamentos fue subdividido en áreas pequeñas para evitar grupos grandes. Y se cerraron muchos templos para proteger a los fieles. Las iglesias de Corea del Sur cerraron y ofrecieron sus servicios exclusivamente por YouTube. El Papa hizo lo mismo y así se repite en muchos casos en todas las religiones. En estos momentos de crisis y miedo, es cuando las sectas e instituciones religiosas más se aprovechan de la gente. Por supuesto que no soy quien para decirte qué hacer con tu plata. Si querés dejar un 10% de tus ingresos a tu iglesia, hacelo. Pero pongas o no plata no te asegura nada. Por más fe que tengas, podés contagiarte de cualquier cosa. Y eso es muy importante que lo sepas. La principal justificación de los pastores para pedir ese porcentaje es decir que su iglesia es independiente y que esos ingresos son para mantener a la iglesia. Pero ¿cómo comprarse un helicóptero o construirse un estadio es mantener a la iglesia? ¿O acaso tener una colección de autos deportivos es mantener a la iglesia? La fe es muy importante para muchas personas y eso está perfecto. Pero en momentos como el que estamos viviendo actualmente, es muy importante separar tus creencias de la realidad que nos toca vivir a todos. Creer que hay una fuerza mayor que te va a cuidar es completamente reconfortante en este caótico y azaroso mundo. Es una respuesta hermosa a un problema que, al menos por ahora, no tiene ninguna respuesta. Pero lo que te hace bien a la cabeza y te tranquiliza puede no ser bueno para tu salud. Y vos dirás que cada quien crea lo que quiera creer. Y es así, y está perfecto. Cada uno puede seguir la religión que quiera y pensar lo que quiera. Pero en la situación en la que estamos, ignorar la problemática real y exponerse perjudica a todos. Una persona enferma puede contagiar a muchas personas más. Y por más fe que tengas, te podés contagiar. El coronavirus existe y es una realidad. Y estamos viendo sus consecuencias día a día. Cuídate y no salgas de tu casa. Y pastores, por favor, dejen de organizar misas y dejen de aprovecharse del miedo de la gente. Este video fue grabado y guionado durante los primeros días de abril. Pero esta parte la estoy grabando hoy, domingo 5 de abril, el día que lo publico, para poder actualizar el video con nuevas informaciones o cifras. Y por suerte, en el día de ayer, Bolsonaro por fin tomó una medida para combatir a toda esta pandemia y proteger a su gente. Convocó a un día de oración y ayuna. Que no se malinterprete. Orar está perfecto y si te sirve y se ajusta a tus creencias, metele para adelante. El problema es cuando tu única medida para combatir a una pandemia, que prácticamente está por matar a toda tu población, es un día de oración y ayuna. Por otro lado, no estoy diciendo que nuestro país está haciendo todo perfecto. En absoluto, todos vimos el desastre que fue hace unos días afuera de cada banco a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Todo este problema agarró al mundo literalmente en pelotas, pero cada quien está intentando hacer las cosas lo mejor que puede. Pero en Brasil hay un presidente que literalmente está llamando a la población a desobedecer la cuarentena, siendo que tiene un tipo al lado que le está diciendo Ey, Mesías, capaz que la gente se tiene que encerrar porque va a morir un montón de gente. Por otro lado, me parece importante aclarar que para hacer este video hablé con mucha gente que formó parte de estas instituciones o como ellos mismos lo llamaron, sectas. Tanto fieles como expastores. Y como dije, no estoy generalizando ni metiendo a todas las religiones o instituciones en una misma bolsa oportunistas hay en todos lados. Incluso hay gente que está aprovechando que todo el mundo está encerrado para hacer un montón de videos y así seguir facturando y seguir contando dólares. Taca, taca, taca. En fin, espero que les haya gustado esta nueva edición de Historias Innecesarias y nos reencontramos el domingo que viene. Por supuesto que sí. Hasta luego. Y si no estás suscripto o suscripta, ya sabés, tenés que suscribirte, poner un me gusta y comentar algo así el algoritmo me ayuda y sigo facturando. Piqui, 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 piqui.